El IBEX y el resto de Europa suben con ganas un 3% de media este lunes y lo hacen ante la disminución de los positivos por coronavirus en el viejo continente. El verde se instala también en Wall Street y sus futuros repuntan un 4%. En Europa, en países como Alemania, Italia y la propia España, se reportan cada vez menos casos de contagios y de muertes diarias. No es el caso de Estados Unidos que aún no ha llegado a su pico de casos por el virus. Su director general de salud pública, Jerome Adams, ha llegado a comparar la crisis con la de Pearl Harbor y el 11S. Finalmente, atención al petróleo. El oro negro fue de un 3% tras el subidón de la pasada semana y lo hace después de que se haya pospuesto la cumbre entre Arabia Saudí y Rusia, prevista para este mismo lunes. Ahora tendrá lugar este jueves. Con todo, los de Putin apuntan que un recorte productivo está muy, muy cerca. Gracias. 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 Gracias.